a mi gente como están yo soy mister nelson y bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo amigos es que todos estamos cansados de que en algún momento la batería de nuestro celular no nos dura lo suficiente incluso algunos viven con el cargador pegado al tomacorriente todo el día porque si lo desconectan enseguida el celular ya pierde totalmente la batería se les apaga entonces en este vídeo super especial les voy a enseñar a cómo hacer que su batería les dure hasta tres horas más y esto es comprobado chicos entonces lo primero que vamos a hacer es poner a cargar nuestro celular aquí como ven está en 99 por ciento bueno esta me bajo porque tengo el grabador y bueno eso consume bastante la batería el grabador de pantalla entonces ahorita mismo lo tengo 99% si ustedes lo tienen en 20 en 50 en 60 en lo que lo tengan lo van a poner a cargar hasta que llegue al 100% una vez esté en el 100% vamos a digitar acá en el apartado de teléfono un código que nos va a abrir como una barra secreta que trae nuestro dispositivo entonces voy a ponerlo a cargar y cuando esté en el 100% vuelvo a hacer la toma bueno una vez nuestro celular esté al 100% lo vamos a desconectar de el cargador es importante desconectarlo del cargador y nos vamos a dirigir al apartado de teléfono donde tú digita los números para una llamada y vamos a escribir el siguiente código asterisco numeral 02 28 numeral automáticamente se nos va a abrir esta pestaña que es una pestaña secreta que nos va a decir battery status entonces acá como ven donde dice level está al 100% que es el valor pues de la batería si el número tiene que estar igual 100% lo que vamos a hacer acá es darle clic estar aquí nos va a salir un pequeño aviso y acá le vamos a dar ok mientras leemos ok el celular se nos va a bloquear y se nos va a apagar la pantalla pues y se nos va a poner todo oscura entonces lo tenemos que desbloquear una vez lo desbloqueamos ahí nos va a aparecer otra vez el mismo battery status la misma sesión y muy importante la batería se nos va a bajar ese es el porcentaje real el porcentaje que nos quede es el porcentaje real de batería que tenemos en el celular en mi caso 96% en el caso de muchos que tengan un problema mayor de batería de cuando la batería realmente no les dura pero nada esta batería va a salir mucho más baja puede salir de 60 80 todo depende depende algunos menos algunos más pero entonces este es el valor exacto la batería entonces que debemos hacer ponerlo a cargar nuevamente y que llegue al 100% tiene que estar la batería en el 100% para volver a repetir este proceso una vez repitamos el proceso le vamos a dar nuevamente que hay que estar y ahí se nos va a reiniciar otra es la pues se nos va a volver a bloquear el teléfono lo vamos a desbloquear y una vez lo desbloqueamos ya nos debe aparecer el 100% la batería o sea no nos puede aparecer 90 ni 80 así o nos puede aparecer digamos en un ejemplo alguna persona le sale cuando hace el proceso por primera vez pasa de 100 a 50 por ejemplo esa persona lo vuelve a cargar a que llega al 100 lo desconecta vuelve a hacer el mismo proceso y al hacerlo le puede quedar en 80 por ejemplo pues tiene que volver a hacer el mismo proceso hasta que la batería quede en 100% esto es para equilibrar la batería porque a veces la batería toma valores falsos y por eso algunas personas cuando tenemos 20 por ciento de batería en cualquier momento se nos apagó el celular eso es porque la batería está pues como es acomodado o sea el celular va tomando unos valores bueno estadístico no sé que le van quedando ahí de lo que en lo que uno usa el celular y eso lo que hace es que a veces se equivoca entonces es como si tú estuviéramos usando de más el celular y de repente se nos apaga entonces es muy importante este proceso ahora vamos a ponerlo a cargar al 100% nuevamente bien una vez esté cargado nuevamente al 100% volvemos a repetir el proceso a ver si la batería ya por fin está equilibrada perfectamente para que nos dure mucho más de verdad que esto dura mucho más van a notar la diferencia con respecto a la batería la duración de la batería háganlo y comprueben los chicos entonces nos desconectamos el cable es importante desconectarlo del cargador y nos dirigimos al apartado de teléfono nuevamente asterisco numeral 02 28 numeral automáticamente se nos abre bater status nuevamente verificamos que el level de la batería está en 100% igual que acá arriba le damos en kick start aquí pues bueno se va a cortar la grabación porque el teléfono como que se apaga un momento entonces ya volvemos chicos en la parte anterior se me pasó a mostrarles este pedacito que es cuando tú desbloqueas el celular y acá bueno anteriormente me salía level 96% que era la batería que ustedes vieron aquí ya como ya está equilibrado perfectamente me sale level 100% significa que ya no tengo que volver a hacer este proceso ya la batería está equilibrada y se me va a optimizar mucho más ahora la carga la duración de la carga pues entonces bueno amigos hasta aquí el vídeo y recuerden hacer este proceso hasta que la batería les quede cuando le dé que estar les quede en 100% ya significa que está en lo máximo para regresar simplemente le damos atrás back y listo chicos hasta aquí el vídeo y recuerden dejar su me gusta compartir con sus amigos suscribirse activar la campanita para estar al tanto de nuevo contenido yo soy mister nelson y nos vemos en un próximo vídeo bye